... Pues seguimos en el Festival de Málaga, en esta ocasión con una de las actrices del futuro ya no es lo que era, Lucia de la Fuente, ¿qué tal? Contenta de venir por primera vez a Málaga, ¿no? Pues sí, la verdad que no había venido nunca y está siendo una experiencia maravillosa, además es como la primera película con un papel más importante y está siendo una pasada, la verdad. Es una experiencia muy bonita y que ojalá todo el mundo lo pudiese vivir. ¿Qué fue lo que más te atrajo del guión de la peli cuando te lo pasaron, antes de...? Jolín, pues la verdad es que cuando me lo leí, me lo leí súper rápido y entonces es súper importante porque realmente cuando tú te lees un guión, te cuesta leértelo, pues luego puesto en cine ya es como, dices, te va a costar un poco más. Y luego que luego el personaje, mi personaje me encantó porque realmente es una cosa súper opuesta a mí, porque yo, o sea, mi personaje es muy masculino, yo de repente la masculinidad como que no la tenía muy... que se nota mucho y de repente lo del fútbol es una cosa que para mí era como un poco de reto porque, o sea, siempre he sido la típica persona que he visto un balón y ni loca, o sea, me iba corriendo. Y luego, pues cuando me contaron que encima estaba Dani, que estaba Carmen, que estaba Carolina, pues fue una pasada, o sea, no... Y luego que la historia me parece muy bonita, ¿no? Realmente es una comedia que además de ser comedia también tiene sus puntos de drama y sus puntos donde se te puede caer hasta una lagrimilla. Entonces eso es muy importante porque realmente la vida es así. Y entonces me parece muy bonito. Y luego el personaje cómo evoluciona con su padre desde el principio hasta el final, de ser una persona que no, no, ningún tipo de relación con su padre y cómo al final ella se da cuenta que es su padre y que realmente está ahí y que le quieren. Con Carolina ya coincidiste en Musarañas, ahora lo voy a rodar juntas. ¿Te ha ayudado en el proceso de rodaje? ¿Te has sentido más cómoda al contar con ella, que ya la conocías? Claro, o sea, con Carolina es genial porque ya la conocía de antes y además es maravillosa. Lo que pasa es que en Musarañas no coincidimos en el rodaje y aquí en el futuro hemos coincidido muy poquito. Muy poquito realmente, aunque es su madre, no pasa mucho tiempo con ella, pero siempre es una maravilla y es una pasada trabajar con Carolina, siempre. Y supongo que ese buen ambiente que se ve en la peli también habrá estado presente en el rodaje y lo habréis pasado viva, ¿no? Sí, bueno, bueno, en el rodaje ha sido uno de los mejores rodajes en los que he estado, donde más he aprendido sobre todo y la verdad ha sido una pasada. Hemos hecho una pequeña familia entre todos, bueno, también el que hace de mi hermano, Saúl Barceló, que no está aquí, pero que para mí ha sido de gran ayuda y en el rodaje, nos lo hemos pasado genial y ha sido una pasada de rodaje ya que hemos grabado en Las Palmas, grabamos en Oviedo, luego fuimos a Madrid. Entonces, quieras que no, pues se hace más tropa, más piña entre nosotros. Sí, una pasada, la verdad. ¿Y cómo contactó Pedro contigo? ¿Fue a través de casting o...? Sí, sí, yo hice un casting, fue muy gracioso porque fue un casting que se me fue de la cabeza ese día, el casting, de repente yo estaba haciendo una función de teatro, no llegaba tiempo al casting, entonces, claro, mi casting fue prácticamente mucho del fútbol, sobre todo sacar ese carácter del fútbol. Y yo llegué al casting, claro, pues súper enfadada, porque de repente yo no llegaba a mi función de teatro y no sabía cómo hacerlo. Y hice el casting y la verdad es que fue todo muy rápido porque enseguida tuve noticias y ha sido todo muy... Hice solamente ese casting y muy bien, la verdad, todo por casting. ¿Y cómo es Pedro en ese de rodaje, en la dirección? Una pasada, una pasada. Yo siempre, además, le decía muchas veces, Ay, Pedro, pero dime más cosas, Pedro, estoy bien, Pedro, porque decía, por favor, Pedro, necesito que me digas más cosas. Pero es que siempre ha sido, siempre me lo ha explicado todo, ha estado conmigo siempre que le he preguntado cualquier cosa, ha estado atento a mí. Y es una pasada porque es un director súper tranquilo, súper relajado, nunca va a tener una voz en alto, nada. Y es una pasada como director. No sé si anteriormente has tenido experiencia en comedia, como en esta película, pero ¿cómo te sientes más cómoda? ¿En papeles más dramáticos como el de Musaraña o en comedia? Pues en comedia he estado, en esta serie de Aquí, Paz y Después, Gloria, y luego he estado seis meses haciendo La novia de Papa en el Teatro Infanta Isabel, que era comedia, por ahí dura, y realmente en comedia, siempre hago mucha comedia, es verdad que siempre hago mucha comedia, y me gustaría hacer más drama, porque nunca hago drama, 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 pero sí, lo que pasa es que yo pienso que es muy bonita la comedia, me gusta mucho porque creo que es muy difícil realmente hacer reír a las personas. Y que se lo pasen bien contigo y que disfruten de ti, aunque sea por un ratito. Entonces, no sé, ojalá también me dicen más drama, pero bueno, en comedia estoy a gusto, la verdad, me siento a gusto. Y otra pregunta complicada, ¿qué te sientes más cómoda, en teatro o grabando en cine? Es que no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. ¿Cómo te lo pasas mejor, en teatro o con la presión de...? En las dos cosas, en las dos cosas, la verdad es que yo lo disfruto todo muchísimo, un rodaje me encanta, pero me gusta dentro, me gusta en mi trabajo como actriz, me encanta luego verlo desde dentro, todo, cámara, todo. Me llama muchísimo la atención, me gusta mucho un rodaje y tiene una magia que luego el teatro tiene otra completamente diferente. En el teatro tienes el público, es en directo y te puede pasar cualquier día cualquier cosa. O sea, me han pasado cosas que decir, por favor, me estoy volviendo loca, pero es una magia diferente. Yo creo que no puedo elegir entre uno y otro. Yo creo que me quedo con los dos porque realmente son muy bonitos los dos. Y yo que lo amo, me quedo con los dos. Y la conexión con Dani, hemos visto que es fantástica la película, parecéis padre e hija de verdad. ¿Cómo generasteis esa confianza? Pues no sé por qué Dani se estaba cachondeando todo el día de mí, yo me estaba cachondeando también con él, estábamos, pues eso, una relación muy guay. Yo a Dani, vamos, le tengo muchísimo cariño y la verdad es que me ha ayudado un montón, ¿no? Porque no nos conocíamos de antes, teníamos que hacer de padre e hija, teníamos muchas escenas muy duras que si no tenemos una conexión de por lo menos un poco de que se note que somos padre e hija, era difícil que luego se diese ese arco del personaje, de luego al final poder tener esa relación con él. Y así que luego la relación con Dani ha sido maravillosa y yo creo que se ha conseguido mediante el día a día del rodaje. Y que él es maravilloso y me ha ayudado un montón, la verdad. Así que espero que por lo menos notéis eso. Muchas gracias. ¿Y qué secuencia recuerdas con más cariño y en cuál te la pasaste mejor durante el rodaje? Bueno, con más cariño, no sé si con más cariño o cómo, pero yo, la secuencia del fútbol, claro, esto fue tremendo para mí. O sea, esto lo dejamos en la final del rodaje. Yo no he tocado un balón en mi vida, yo sí que estuve entrenando un poquito antes, porque yo veía un balón y me venía y dije, tengo miedo que me tiren un balón y me vaya a apartar. Y tenía un poco de miedo, pero me lo pasé muy bien porque yo no sabía hasta qué punto mi cabeza, mi cuerpo iba a ser capaz, por tirarse por los balones, de repente, o chillar o volverme un poco más masculina, porque si no, no tenías sentido la película, si no, veías pasión en el fútbol. Yo creo que esa secuencia fue muy divertida porque me acuerdo que decían corten y de repente yo me quedaba sin voz, era yo gritando todo el rato, entonces me traían miel y me la tenía que tomar, acabé con 50 moratones, al día siguiente tenía que rodar también, esa fue muy divertida. Y luego, por ejemplo, la de las cenizas del mar es muy divertida también, nos lo pasamos muy bien, que fue como toma única porque nos tiramos al mar una vez y fue, ah, ha salido guay, guay, fenomenal. Y luego, por ejemplo, la que tiene la conversación con Dani del sexo, del sexo me pareció muy divertida y fue una secuencia que a mí me costó, no es que me costase mucho, pero sí que le puse mucho interés porque me parecía muy difícil, que una persona, como te digo yo, te hablo de todo esto del sexo como te estoy hablando, sin que pase por mí nada, que sea súper natural teniendo la edad que tiene Melina, que son 16 años. Entonces, con esas tres secuencias me quedo yo. ¿Y sería Lucia de la Fuente amiga de su personaje en la vida real? Pues mira, sí, porque realmente, aunque con su padre, o sea, con su familia, no deja de tener 16 años y realmente sí que puede llegar a ser un poco despota al principio de la película, que luego sí que la vemos, que tiene un corazón y que realmente sí que tiene esa afinidad con su padre y que sí que le termina queriendo, pero con su amiga, Berta, habla de los condones y se va al fútbol, súper simpática, yo la veo, yo la encuentro simpaticísima, así que yo creo que sí, ¿por qué no? Claro, hay que conocer a las personas, Melina tendrá sus cosas en la cabeza. Una de las claves de la peli es que puede estar dirigida a cualquier público, lo puede disfrutar tanto personas más jóvenes como personas más adultas. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor se hace una película que de repente alguien de mi edad no lo llega a entender y luego más mayor y de repente yo creo que esta película cuando la ves te sientes un poco identificado, puedes sentirte identificado con cualquier personaje, ¿no? Están como los hijos, que somos nosotros, que somos más adolescentes, más niños también, está el madre, padre y abuelo y abuela, o sea, está, yo creo que todas las generaciones y creo que todo el mundo se puede sentir, vamos, identificado con cualquier personaje y con la película, ¿no? Realmente es una cosa que pasa hoy en día y que es muy sencillo porque es así la vida. Si estoy en la cola del cine, indeciso por qué peli ver, ¿por qué me recomendaría entrar a ver en la peli? Porque vas a disfrutar mucho, te vas a reír mucho y también vas a soltar alguna lagrimita. Entonces, como realmente es eso, la vida, la vida da muchas vueltas y nada es tan importante como nosotros nos pensamos que es, pues sobre todo que te sientes, que disfrutes, pero que disfrutes de la película y que no te va a decepcionar, seguro. Y por último, ¿algún proyecto que tengas de futuro? Bueno, pues ahí hay cositas, pero bueno, todavía no sabemos, así que vamos a dejarlo ahí. Pues muchas gracias y mucha suerte con lo que venga. Bueno, estamos aquí con Nuria Gago, una de las juradas de la sección de Zona Cine del Festival. Bueno, Nuria, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Hoy ya tenemos nuestra gala, ayer ya deliberamos, con lo cual ya nos hemos quedado tranquilos y relajados. Ahora empezamos a vivir el festival desde otro lugar. Y nada, feliz de estar aquí y de la oportunidad de haber visto todas estas películas y estos cortos de animación y de ficción tan potentes. ¿Qué se siente al ser jurado y tener esa responsabilidad de estar en esta sección? Lo que sientes de entrada es como la presión de querer ser justos, de querer hacerlo lo mejor posible, de ser espectadores absolutamente libres de prejuicios y de nada, simplemente dejar que la historia que te toque comentarlo con los compañeros. Pero sobre todo eso, la sensación de querer ser muy justos y de querer ayudar a películas que están dentro de una sección muy especial, que es un tipo de cine muy especial, que no encuentra casi nunca su lugar en las grandes pantallas españolas y sabiendo que quizá el premio en Málaga les puede ayudar a encontrar un pequeño hueco. Y eso también es, por un lado, una alegría, por otro lado, una responsabilidad. Pero creo que hemos acertado, creo que lo hemos hecho con una visión muy amorosa. Y bueno, ¿habías participado antes como jurado en alguna otra sección? No, ha sido mi primera vez y ha sido lo grande aquí en Málaga, así que feliz. Y bueno, ¿cómo has visto el nivel de las películas este año? ¿Te ha sorprendido la calidad de los largometrajes? Me ha sorprendido la variedad. Yo me esperaba que iba a ser todo un poquito más homogéneo. Y la verdad es que hay diferentes tipos de cine para todos los gustos, lo cual me parece un acierto. Y sí, sí, estaba muy contenta. Y bueno, tú como directora de cortometraje, además también escritora de novelas, ¿tienes pensado llevar a la gran pantalla tu obra o algún que otro proyecto? Me encantaría. Al final nosotros, a través de las novelas o cuando actuamos, estamos contando historias y dirigir es otra manera maravillosa de contar historias. Me encantaría, pero sí, me gustaría mucho, pero no sé, no sé, no sé, no sé. Y bueno, ¿qué nos puedes contar también, qué recuerdos tienes de Gracia Querejeta, que hoy recibe el premio Retrospectiva del Festival? Para mí fue un regalo trabajar con Gracia. Cuando yo estudiaba interpretación, yo estudiaba para trabajar en proyectos como los que ella escribe. Además, gracias a Héctor, tuve la suerte de compartir sobremesas con Elias Querejeta, lo cual es un regalo que se queda conmigo para los restos. Y estoy muy emocionada con que a Gracia le den este premio hoy. Nos hemos encontrado en el hall del hotel y estaba deseando que llegara, porque una de las noches más emocionantes a nivel profesional que he vivido en mi vida, la viví en el Teatro Cervantes cuando presentamos Héctor. Fue una noche increíble y yo siempre digo que yo tengo una deuda emocional con Gracia y algún día espero poder equilibrar la balanza, porque, bueno, ella es una directora maravillosa, cuenta historias necesarias y al final el cine para mí tiene que ser eso. Y bueno, ¿nos puedes comentar algunos proyectos que tengas pendientes? Pues nada, vuelvo a Amaros para siempre, la semana que viene creo que empieza ya en emisión, y mi personaje, y muy contenta de volver a casa. Y estreno en A3 Media y en Televisión de Cataluña la serie Citas de Pau Freixas, y muy feliz porque es un proyecto súper cañero, muy potente y estoy encantada. Genial, muchísimas gracias Nuria, mucha suerte con todo. Estamos con Carolina Vann en la alfombra roja del Festival de Málaga, una de las protagonistas de la película El Futuro ya no es lo que era. ¿Qué tal Carolina? El año pasado viniste como productora de la película de Zoe Berriatúa, este año como actriz de otra gran película. ¿Te sientes contenta de repetir en este? Pues feliz, porque es que Málaga yo creo que es la cita más importante del año del cine español, entonces no te la puedes perder. ¿Qué nos puedes contar brevemente de tu personaje en la peli? Pues mira, es una película que estoy muy orgullosa la verdad, porque es una comedia, pero tiene tintes dramáticos, te hace saltar la lagrimita, te hace reír, es una película muy bien equilibrada y bueno, mi personaje pues ha sido una joyita porque interpreto una mujer que se ve durante 20 años, entonces del inicio que es una mujer con mucha vitalidad, muy positiva, a cómo se va pagando y cómo va, pues bueno, pues estando más cansada de su vida. Y contar con la experiencia de Carmen Maura habrá sido un excelente lujo, ¿no? Sí, ya había tenido el lujo de trabajar con Carmen y siempre es una masterclass, con Carmen siempre se aprende. Muchas gracias y suerte con la película. Estamos con Carmen Maura, la alforma roja del Festival de Málaga, la gran protagonista del futuro ya no es lo que era, ¿qué tal Carmen? No, acabo de venirse a estar y a Rovira, acabo de su madre. Bueno, pero ahí estamos igualando fuerzas. ¿Qué tal? ¿Contenta otro año de estar en este excelente festival, no? Estoy en Málaga contentísima y me apetece volver a rodar aquí, porque es que he rodado aquí también y es una ciudad muy agradable. Sí, sobre todo que la gente es muy simpática y se come genial. No, no, es que aquí la gente es súper simpática y he venido muchas veces además, muchas veces a este festival, con los franceses también he venido a rodar, en fin. A mí esta ciudad me gusta y el tiempestillo que hace y las flores y todo eso. ¿Y cómo ha sido lo de interpretar a una actriz dentro de una película? Pues igual que cualquier papel, igual. Muchas gracias y suerte con el estreno, mira cómo te quieren por aquí. Vale. Estamos con José Corbacho, la alforma roja del Festival de Málaga, otro de los protagonistas del futuro ya no es lo que era. ¿Qué tal José? ¿Cómo ha sido eso de gestionar una televisión que cuenta con Dani Rovira como vidente? Pues hombre, ha sido una experiencia religiosa que diría Enrique Iglesias, porque la verdad, interpretar a un directivo de televisión sin que los directivos de televisión de este país se enfaden, pues era un reto. Y luego la verdad es que trabajar con Dani, trabajar con Carmen y trabajar con Carolina ha sido un lujo. A mí cuando me dijeron el reparto de esta película, pues pensé que se habían equivocado al llamarme a mí, pero bueno, la verdad es que ha sido una maravilla. Además, los dos niños de la peli, aunque son actores jóvenes, lo han hecho fantástico y compensan el reparto. Brutal. La verdad es que tanto Saúl como Lucía están magníficos y creo que, como tú muy bien dices, al final ha quedado un reparto tanto en nombres conocidos como en nuevos actores, la verdad es muy bonito y muy solvente para la peli. ¿Y por qué le decimos a la gente que deben de ver esta película? Pues por lo que normalmente vamos al cine, porque van a pasar un muy buen rato, no van a salir igual que entraron, se van a reír, pero aparte creo que les va a sorprender un pellizquito ahí, porque la película también emociona en muchos momentos. Vale, pues muchas gracias y suerte. Gracias. Estamos aquí con Mariano Peña en el Festival de Málaga. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? Un año más aquí en Málaga. Un año más intentando disfrutar como siempre y recibiendo esta acogida tan maravillosa que soléis tener los malagueños con todos los de mi profesión. Yo soy andaluz, siempre lo digo, el Festival de Málaga es muy cariñoso, muy caluroso, pero cuando vienen los colegas me lo dicen, no exageraban ni un pelo. Y bueno, coméntanos, ¿tienes algunos proyectos pendientes? Algo hay, pero ya sabes cómo va esto, hasta que no se firme no se puede hablar. Algo hay, algo hay, hay una serie, el proyecto de una serie ahora seguidamente, ya terminó la temporada de ahí abajo, y hay un proyecto de una serie ahí en mente, que espero que la gente la acoja con el mismo cariño que ha acogido todas las cosas en las que he trabajado. Bueno, pues genial, muchísimas gracias Mariano. Estamos con José Lamuño en la Alforma Roja del Festival de Málaga, ¿qué tal? El año pasado con Cómo sobrevivir a una despedida, este año por aquí, ¿qué tal el ambiente? ¿Cómo te reciben? ¿Siempre igual de bien? Bien, bien, muy bien. Siempre es un placer venir al Festival de Málaga, porque ya te digo, es uno de los mejores festivales, la gente nos recibe con mucho cariño, es un placer la tierra, así que muy contento. ¿Qué proyectos tienes pendientes? Pues estrenó el 24 de junio, estrenó Benidormonamur, que es una película de Santiago Pumarola, y luego en breve un corto con Macarena Gómez, que se llama El desconcierto, así que está Ingrid Johnson, también Dani Pérez Prada, muy contento. ¿Cómo ha sido rodar con Ingrid, que este año ha sido una de las protagonistas del Festival, con tres películas? La verdad que es una actriz maravillosa y fue un placer trabajar con ella. Vale, pues muchas gracias y suerte con tus proyectos. Bueno, estamos aquí con Antonia Costa en la Alforma Roja del Festival, cuéntanos, ¿qué tal este recibimiento? ¿Otra baño más en Málaga? A mí me encanta venir, yo siempre lo digo, me siento un poco como en casa, así que si me invitan y puedo, vengo. Estoy feliz de participar mañana en la gala de clausura y de poder estar en el homenaje a Gracia Querejeta, muy contenta. ¿Es verdad que tú eres una de las que presenta la gala, entonces? No, no, mañana. Hoy vengo nada más que a disfrutar, a ver el homenaje y la película. ¿Y tienes algunos proyectos pendientes que nos puedas contar? Yo solamente estoy de gira, que estuvimos aquí además en Málaga, en el Teatro Cervantes, con una función que se llama la estupidez. De momento solo con eso y la verdad es que estoy muy contenta. Hacía tiempo que iba como enganchando... Estoy feliz. Pues muchísimas gracias. Estamos con Elena Furiase, la alfombra roja del Festival de Málaga. Cuéntanos, Elena, ¿qué tal? ¿Un año más en el festival? ¿Todo el cariño de la gente? Sí, un año más y el cariño de la gente no cesa. Es como si les dieran pilas cada año, ¿no? Porque es una barbaridad cómo te acogen, cómo te cuidan, cómo te quieren y la verdad que, no sé, se agradece mucho. Y bueno, cuéntanos, ¿puedes contarnos algunos proyectos que tengas pendientes? Bueno, tengo muchas ganas de volver al teatro para el año que viene, ya tengo ahí algo en mente. Y luego tengo una cosita de televisión para finales de año. Y eso, y tengo algo de tele para final de año, pero no puedo decir nada. Vale, muchísimas gracias. Estamos con Pablo Rivero, la alfombra roja del Festival de Málaga. ¿Qué tal? Contento de volver otro año a Málaga, ¿no? En este festival que os recibe también. Pues sí, aquí estoy ya, como en casa. ¿Has podido ver alguna peli de las que se han estrenado o no has tenido? No, porque he llegado hoy. No, no, no. Pero vamos, tengo ganas, tengo ganas. ¿Y es bueno este tipo de festivales para el cine español porque potencian toda nuestra industria? Hombre, es que yo, por lo menos siempre me quejo de que no se nos promociona lo que, como en otros países, ¿no? Nuestro cine y nuestros medios. Y estar aquí en Málaga es que cada vez va como a más, ¿no? Yo creo que es un honor y un placer, la verdad. ¿Algún proyecto que nos puedas contar, que tengas? Estoy pendiente con una película que rodé que se llama NECAM, de Gonzalo Tapia. Y estamos ahí pendientes de cuando se estrena. Pues muchas gracias y mucha suerte. Bueno, estamos aquí con Antonio Velázquez de la Fombrada Roja del Festival de Málaga. Cuéntanos, Antonio, ¿qué tal? Un año más en el festival, ¿cómo te sientes? Pues afortunado de volver a estar aquí. La verdad que con este recibimiento, ¿cómo nos vamos a sentir? Súper queridos y es maravilloso volver al Festival de Málaga. Sentirse como en casa y sobre todo este calor, la gente. ¿Lo veis? Es increíble la gente. Bueno, y tú que trabajaste con Alex de la Iglesia en Mi Gran Noche, ¿cómo ha sido trabajar con él? Porque ahora presenta él el bar, ha presentado en la sección 5 minutos de cine del festival. ¿Cómo fue trabajar con Alex? Pues Alex, qué te voy a decir, es un genio, es maravilloso y todo lo que te pueda decir de Alex se queda corto. Es una gran persona en todos los sentidos, como puedes ver, y la verdad que como director yo aprendí muchísimo. Nos dio una libertad increíble también a los actores, que eso hace que todo sume al proyecto. Y bueno, ¿tienes algunos proyectos pendientes que nos puedas contar? Pues que se pueda contar, como siempre, ya sabes que hasta que no se firme, pero bueno, una película ahora en junio, a ver si sale y esperemos que salga. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísima suerte, Antonio. Muchas gracias. Estamos con Miguel Ángel Muñoz, de la Forma Roja del Festival de Málaga, el año pasado inaugurando en sección oficial con hablar de Joaquín Oristrer. Este año de invitado, ¿qué tal? ¿Buen recibimiento por lo que vemos? Pues un recibimiento maravilloso. Son muchos años viniendo aquí a Málaga, yo creo que 16 o... Y bueno, que pasan estas cosas desde hace tantos años y me hace mucha ilusión, la verdad. Supongo que ha llegado hoy, no sé si te habrá dado tiempo a ver alguna película, pero ¿cómo has visto por encima el nivel que hay en sección oficial y en zona cine? El nivel es muy bueno, el nivel es buenísimo. Esta noche no me voy a poder quedar a la película, sin embargo mañana sí que veré la clausura con la película de Miguel Ángel La Mata, que tengo además muchas ganas de verla. Y acabo de llegar, sin embargo me ha dado tiempo a muchas cosas. He llegado, me he ido a correr, me tomo unos espetitos, me he puesto este traje y aquí estoy atendiendo a todo el mundo. Hay tiempo para todo. ¿Y qué proyectos nos puedes contar que tengas de futuro? Pues acabo de terminar el Teatro Español, la obra que ha dirigido José Luis Garci, Arte Nuevo, y he decidido tomarme un tibó para escribir, una historia personal que tengo en la cabeza desde hace ya como nueve años y ojalá este... Ojalá pueda tener un tiempo tranquilo para escribir antes del próximo trabajo. Te dejamos atender a las masas, que no son pocas. Ahí yo voy. Gracias. Gracias a ti, gracias. Estamos con Carlos Yin, en la Alforma Roja del Festival de Málaga. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, la verdad es que siempre aquí hay un ambientazo tremendo. Aparte del cine, sigues con la música ligado con Nayo Ayin. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué vais a hacer ahora en la gira? Que supongo que ya ha empezado, ¿no? Bueno, sí, empezamos a hacer con la gira. Ahora tenemos ahí un par de sitios chulos. Uno de ellos en la Plaza Mayor, en Madrid. Y empezaremos de cara a septiembre así a hacer una gira por toda España, allá en teatros y salas un poco más grandes. ¿Estás ligado en algún proyecto del festival, en alguna cinta o...? Yo estoy con Bebe, que es el documental de ella, y bueno, la verdad es que siempre que saca algo, estoy con ella, claro. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, Carlos. Gracias. ¿Cómo te tienen, eh? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Soy Isma Cuesta? Ah, ¿también? No te creo. Te lo juro. Ay, qué grau. Ya, bueno, estamos aquí con Isma Cuesta, mi tocaya, en el festival que presenta Koblik. Bueno, ¿qué tal este año? Una vez más en el festival. Un poco sorprendida con este tema de los nombres. Pues muy contenta, la verdad es que yo hoy he venido a Málaga, he sido jurada en Málaga, del festival, y presenté películas hace mucho tiempo, y esta es la primera vez que presento una película así, digamos, con más presencia, y muy contenta porque ha tenido muy buena acogida por parte de la prensa, y con muchas ganas ya de que se estrenó en Argentina, ha sido un éxito, y con ganas de que se estrenó en España. ¿Y cómo ha sido el rodar con acento argentino? Bueno, pues ha sido un reto, sobre todo porque para mí la mayor dificultad era esa, que fuera sobre todo creíble allí, ¿no? Y la verdad es que muy contenta porque el resultado allí y las cosas que me llegan a través de Sebastián son maravillosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Isma. Muchas gracias.